¡Hey! ¿Qué tal chavales? Estamos en un nuevo vídeo y bueno, pues es un unboxing de One Piece Pirate Warriors 2 La edición coleccionista y bueno, pues en la caja me venía esto, que es un código para un traje de Luffy Y bueno, también un regalo de Stralight, que... esperadis, lo abro Vale, es un colgante De... chopper A ver... Colgante de chopper y bueno Eso es un regalo de Stralight, no sé si aquí dentro traerá otro, como ponía, pero no sé Bueno, abrí la caja Vale Vale, bueno, a ver El juego, para llevar algún código dentro o algo Luego aquí vendrá la figura Que... eh... Yo voy a hacerlo Esperadis un momento Vale Vale A ver, a ver, aquí yo otro Y bueno, pues lo que... a ver si... como va, porque no sé cómo sacarlo Ah, vale, sí Ahí va más celo Y por aquí Y por aquí Y por abajo Esto lleva más celo Vale 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 Voy a montarla aquí en un momento y ya os lo enseño Como se queda Todo lo que se quede Todo lo que se quede Pero bueno A ver Esto irá... aquí Bueno, esperad un momento Esto va para dedicar Vale Vale Pues esto va así Y esto a lo mejor es para meterle... Ah, sí No O sea, a lo mejor es para meterle el pie, no lo sé Sí, porque así... Casi no se aguanta Y bueno, pues la figura es esta Y... bueno, pues está chula Y... ya está Voy a subir ahora... Voy a empezar a grabar Y... bueno, pues ya está Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós